Bien, en este video vamos a hablar sobre lo que es la rodadura, un fenómeno que ocurre en la parte de mecánica cuando se encuentran con problemas de un objeto que está trasladándose y rotando a la vez entonces en la primera parte veíamos que el objeto aquí es un cilindro o una esfera, es la vista lateral de un objeto de forma circular aquí se está trasladando, traslación y acá está rotando, rotación si nosotros hacemos el análisis de los vectores que están velocidad en cada uno de ellos cuando el objeto se está trasladando todas las partículas llevan la misma velocidad por lo tanto en este punto podría dibujar un vector velocidad hacia allá en el centro del objeto, el mismo vector velocidad hacia allá y en el extremo un vector velocidad hacia allá todos los puntos del objeto que se están moviendo o se están trasladando en una dirección llevan la misma magnitud y la misma dirección ¿qué ocurre cuando un objeto rota? por ejemplo en el segundo caso si el objeto está girando vamos a suponer que está girando respecto a este eje de rotación el centro de masa del objeto vamos a suponer que está girando en sentido horario si está girando en sentido horario el vector velocidad aquí debería ir en esa dirección y en la parte inferior el vector velocidad debería ir en dirección contraria el movimiento de rodadura o rototraslación no es nada más que la suma de esos dos movimientos es decir, si sumamos vectorialmente el movimiento de traslación con el movimiento de rotación obtendríamos velocidad B velocidad B en la parte superior deberíamos tener un vector velocidad 2B en el centro de masa del objeto tendríamos velocidad B velocidad 0 tendríamos únicamente velocidad B y en la parte inferior tendríamos velocidad B menos velocidad B sería 0 la suma vectorial es 0 por lo tanto deberíamos tener un vector 0 ahí asimismo cuando se hace el análisis nos damos cuenta que aquí estamos hablando de la velocidad del centro de masa significa que si aquí llevo la velocidad del centro de masa en el extremo superior tendría dos veces la velocidad del centro de masa y no solamente se hace el análisis de velocidades sino que también pueden hacer el análisis de aceleración es decir, en el centro llevan la aceleración del centro de masa y en la parte superior llevarían dos veces la aceleración del centro de masa es importante tener en cuenta que en rodadura hay una relación entre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular así como también la velocidad del centro de masa y la velocidad angular por lo tanto se establece ahora que la velocidad del centro de masa ojo, hablamos de la velocidad del centro de masa es igual a omega por el radio donde R es el radio de curvatura ahora es velocidad centro de masa ya no es velocidad tangencial porque ahora el objeto está girando y trasladándose a la vez y asimismo hablamos de la aceleración del centro de masa la aceleración del centro de masa es igual a alfa por el radio recuerden que cuando era rotación únicamente decíamos aceleración tangencial igual a alfa por R ahora es aceleración del centro de masa y cuando era únicamente movimiento circular decíamos velocidad tangencial es igual a omega por R ahora estamos hablando de la velocidad del centro de masa asimismo podríamos amplificar un poco la explicación de lo que es la rodadura habíamos dicho que el vector velocidad iba a estar en este punto como la velocidad del centro de masa y en la parte superior el doble de la velocidad del centro de masa tenemos B aquí, tenemos 2B acá o pueden llamar aceleración inclusive ese sería el análisis vectorial de la velocidad cuando ustedes tienen un problema como este, este punto recibe un nombre particular este es el eje instantáneo de rotación o eje instantáneo de rotación, podríamos ponerlo ahí ocurre que en ese eje instantáneo de rotación la velocidad de cero y además de que la velocidad de cero a manera general actuó una fricción esa fricción es una fricción estática la fricción que se considera ahí es una fricción estática recuerden que en el eje instantáneo de rotación la velocidad de cero y actúa ahí una fricción estática la fricción es estática si es estática máxima va a depender de las condiciones de problema pero a manera general es una fricción estática recuerden que se convierte en estática máxima cuando el objeto está a punto de deslizar esta fricción estática máxima que actúa en ese punto como no hay deslizamiento se considera que esa fricción no realiza trabajo como esa fricción no realiza trabajo por lo general esto nos ayuda a resolver problemas aplicando método energético entonces en el método energético decíamos que la energía total en un sistema debería conservarse decíamos energía inicial tiene que ser igual a energía final debemos tener en cuenta que si el objeto está en rodadura si el objeto está en rodadura debería tener energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación así se representa energía cinética de rotación a manera general entonces esta es la energía cinética total mucho ojo con eso, pueden aplicar la definición o el principio de conservación de la energía pero cuando hablen de la energía cinética del objeto es la suma de la energía cinética de traslación con la energía cinética de rotación además de que la energía cinética de traslación es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado ojo con esto, velocidad centro de masa cuando ustedes calculan la energía cinética rotacional sería un medio de la inercia del objeto ¿con respecto a quién? por lo general se pone aquí con respecto al centro de masa recuerden que la inercia depende del eje de rotación esto por omega al cuadrado entonces una vez que ustedes tengan en cuenta esos parámetros no van a tener ningún problema a la hora de resolver ejercicios si no pueden aplicar método energético como en algunos problemas va a ocurrir entonces tienen que aplicar método dinámico en el método dinámico la primera parte que tienen que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre probablemente una parte un poco complicada pero si tomamos en cuenta lo siguiente asumamos que en ambos casos el movimiento del objeto es hacia la derecha tal como vemos ahí la parte que se hace un poco más complicada es graficar la fricción ¿hacia dónde va la fricción? bueno, ustedes pueden asumir en cualquier dirección si la fricción luego le sale negativa significa que en realidad iba en dirección contraria pero para facilitar un poco la construcción del diagrama de cuerpo libre vamos a identificar el punto que vendría a ser el centro de masa si la fuerza que produce o tiende a producir el movimiento está aplicada en el centro de masa o abajo del centro de masa la fricción va en dirección contraria hacia donde tiende a moverse el objeto es decir, hacia acá y es una fricción estática recuerden si la fuerza aplicada está arriba del centro de masa recuerden que este es el centro de masa si está arriba del centro de masa cualquiera de esas situaciones que vemos ahí la fricción estática va aplicada o va graficada en esta dirección recuerden, estas son recomendaciones al momento de hacer el diagrama de cuerpo libre ustedes deciden si las aplican o no igual no habría ningún problema si van en dirección contraria pero la respuesta le va a salir negativa eso es lo que puedo aportar en cuanto a movimiento de rodadura espero que les sirva gracias